¡La emoción está de regreso! Mini World 2024 vuelve a los maravillosos escenarios de Mecca y Lovie Resort y regresará al espectacular Harbaugh Hotel Cristino en Punta Cana. Desde República Dominicana, prepárate para vivir la mágica experiencia de un concurso infantil único, reconocido como el número uno en el mundo. En octubre, únete a nosotros para ser parte de Mini World 2024 y disfruta de entretenimiento sin igual, diversión interactiva y momentos inolvidables. Con la magia de Nickelodeon Resort y la majestuosidad del Harbaugh Hotel en Casino, ¡no te lo puedes perder! Somos y seguiremos siendo una inspiración. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!